Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que otras personas tengan acceso a este conocimiento Tú has sido una persona tóxica con tu ex, tú has sido un hombre tóxico, una mujer tóxica y hoy te das cuenta Porque antes no podías darte cuenta que eras así o quizá algo veías que estaba funcionando mal en ti Pero faltaba la conciencia necesaria para decir tengo que transformarme, tengo que cambiar Tengo que digamos funcionar en otro nivel más amoroso y no digamos estar expresándome a través de conductas o maneras de amar que son enfermizas Que no tienen buena vibración y que además le vas a hacer imposible la vida a la otra persona Ahora eso a veces uno no es consciente de que es así, empieza a observarlo, empieza a darse cuenta de eso Y de pronto tu pareja se cansa y se va o te pide un tiempo Entonces ya que tú has llegado acá y te has hecho consciente de que sos una persona tóxica Que querés manipular a través de la culpa, que querés chantajear emocionalmente a la otra persona Que la querés controlar, que la querés dominar Que tenés toda esa manera de funcionar en una relación que es un tanto enfermiza Ya que te has dado cuenta y has llegado a este punto y quizás te terminó de despertar el hecho de que tu pareja te abandone El único camino primero posible es sanarse Es transformarse, es cambiar Porque así sea que tu ex te dé una oportunidad Si tú cambias, y no va a ser fácil cambiar, tenés toda la posibilidad de que la relación funcione Pero si tú funcionas en otro nivel Ahora si tu ex no vuelve, no hay otra opción primero que cambiar Por ti mismo, por ti misma Para poder seguir tu vida de una manera distinta y que esto no vuelva a pasar Claro, si tu ex no vuelve, va a costar conectar con esto que explico yo Con transformarse, transmutar, cambiar ¿Por qué? Porque te vas a sumergir en una probable depresión Te vas a culpar, te vas a castigar Vas a estar un tiempo evocando todo el tiempo el pasado, los momentos felices Y luego vas a estar evocando inmediatamente todos los errores que cometiste Cómo arruinaste las cosas, te vas a sentir culpable, te vas a sentir miserable Y vas a quedar atrapado o atrapada en ese juego Hasta juntar un poco más de conciencia Conciencia me refiero a darse cuenta que uno tiene que cambiar Y fíjense que en el pasado cuando éramos tóxicos Nos faltaba conciencia, darnos cuenta que éramos así Cuando nos dimos cuenta, quizá fue tarde Pero ahí decimos, bueno, tengo que cambiar Ahora que no vuelve tu ex, tú caes otra vez en otro estado tóxico Culparte, autoboycotearte, estar todo el tiempo pensando En las cosas lindas del pasado que tú arruinaste Autocastigándote en un estado depresivo, con tristeza Y lo que también está faltando que te hagas consciente Que has quedado atrapado en un estado tóxico También Entonces, acá lo que se requiere, pase lo que pase Si vuelve su ex, si no vuelve Que usted se haga consciente de que tiene que haber un cambio Una transformación en su vida Entonces yo hago este video Para la persona que tanto está en una relación En donde es tóxica con su pareja O se ha quedado sin pareja Entonces es tóxica especialmente consigo misma Porque se castiga todo el día Que junte un poco de conciencia O que despierte conciencia Que no está la conciencia fuera de ti Está en ti Tú percibes las cosas Tú percibes tu manera de ser Tú percibes, digamos, tu propia conducta tóxica Entonces tú dices, bueno, basta Siempre la solución es el cambio, es la transformación La transformación no se va a poder hacer con un ritual mágico Un ritual mágico podrá ayudar Pero la transformación es interior O sea, es eso que estoy diciendo Es algo interior Pero es que si no vuelve mi ex Me voy a sentir culpable Y de hecho voy a ser culpable Hay que dejar de pensar la vida en términos de culpa O de estar culpando a los demás Y hacerse más consciente De que uno puede transformarse en una mejor persona En una persona más saludable emocionalmente Con conductas, digamos, más positivas Y hay que empezar a dar los pasos para llegar hacia ahí Y el primer paso es darse cuenta de todo esto Tú te diste cuenta Pero no vuelve tu ex Entonces cae en una depresión Caes en otro estado tóxico, supongamos Pero tú te tienes que dar cuenta Que no puedes quedar ahí Porque ya empezaste a mover los engranajes Del cambio De la transformación Entonces tú tienes que seguir Tu proceso de transformación En el camino de la transformación Usted va a encontrar personas O facilitadores Que le pueden ayudar A transmutar Esas programaciones Esas maneras de ser tóxicas Como podría ser El machismo Los hombres Yo noto que no lo consideran Como algo muy grave El machismo Pero sí Sí, sí Si tú Tratas a tu mujer De una manera Que no corresponde De una manera totalmente machista Entonces quieres tenerla controlada Dominada Estoy hablando de un machismo extremo ¿No? No está bueno No está bueno Vas a seguir recreando La misma situación Con otra mujer Vas a seguir Atrayendo los mismos eventos Con otra mujer Y te va a ir mal Salvo que sea una mujer Con poca autoestima Que te aguante todo Entonces tú Tú vas a poder Chantajearla Dominarla Si hace algo Que a ti no te gusta La vas a hacer sentir culpable Y vas a decir Estoy haciendo lo correcto Porque mi papá era así Porque mi abuelo era así Bueno Pero uno tiene la posibilidad De evolucionar No de repetir Los mismos patrones De conducta Que no te hacen bien Lo mismo que las mujeres Temerosas Con mucho miedo Que creen que la solución Al miedo Es estar dominando Y controlando A su pareja Todo el tiempo Y no le permiten Volar a la pareja La que la traen Todo el tiempo Al suelo Lo hacen sentir culpable A sus hombres Los controlan Los dominan Los aíslan De los amigos De la familia Entonces tu manera De ser Tóxica Va a contaminar Tu próxima relación O esta relación Si ese hombre vuelve a ti Entonces siempre El primer paso Es transformarse Tú caes en una depresión Habría que intentar Hacerse consciente De que Hemos caído En otro estado tóxico Y salir adelante Y evolucionar Y si uno no puede Con uno mismo Porque hoy hay mucho material Para ver muchos videos Y muchas técnicas Y muchos caminos Que tengan que ver Con el autoconocimiento Con el coaching Con darnos cuenta De cuáles son Nuestras actitudes tóxicas Que en un principio No podíamos ver Entonces hay muchos Hombres machistas Hay muchas mujeres Temerosas Con miedo Que no se aman Que no se valoran Entonces tienen miedo De que venga otra mujer Y les robe su hombre Entonces actúan Agresivas Actúan en Digamos Como en una guerra Están todo el tiempo Con las defensas altas Atacando Y queriendo controlar Y se desgastan ellas mismas Y cansan a la pareja Y hay Un millón de maneras De ser tóxicas Que tenemos los seres humanos Donde chantajeamos Manipulamos Hacemos sentir culpable A la otra persona Y nos parece normal Y nos parece que tenemos razón Hasta que se despierta La conciencia Y decimos No, yo no puedo Estar haciendo esto No voy a ser feliz yo Y voy a volver Loca o loco A esa persona A ese hombre A esa mujer Entonces hoy hay mucha información Para poder darse cuenta De esto Y empezar a trabajar Si vos te sentís superado Por la situación Tenés que buscar un maestro Una maestra Un terapeuta Holístico Un facilitador Un llamán Una llamana A alguien Que te ayude Si no lo podés hacer Ese proceso Solo Sola Y eso que hoy Hay muchos videos Hay mucha información En Youtube Es muy valiosa Porque Todas estas herramientas Que vos podés trabajar Y que proponen Mucha gente De caminos distintos Te pueden hacer muy bien Ahora Es un camino largo Ese también es un problema Parte del inconveniente Que tiene la gente Es que cree Que se va a transformar De la noche a la mañana Y eso es En mi forma De ver las cosas Casi imposible No digo que sea imposible En algún caso Pero en el 99,9999% Se trata de Procesos de meses Donde uno Se transforma Y Tampoco estoy diciendo Que tú en dos meses Tienes que ser Más o menos La viva imagen De Cristo O de Buda O de algún ser iluminado Si no lograr Al menos Una mejor versión De ti mismo Porque Si vuelves A persona a ti Y tú funcionas En un nivel Un poquito mejor Bueno Es un nuevo comienzo Se te puede dar Te puede funcionar Pero Si tú Enseguida Haces algunos Pequeños cambios Vuelve tu ex Tú Tú Conectas Te da una oportunidad Tú le das una oportunidad Pero no profundizas Ese cambio Vas a volver a lo tóxico Y vas a joder las cosas Y después vas a decir Pero yo cambié Rodrigo Hiciste algunos cambios Son positivos Pero Eso es Un paso Dentro de varios pasos Que hay que dar En el proceso De transformación personal Entonces Los cambios No estaban Lo suficientemente fuertes Entonces volviste Para atrás Volviste a lo mismo Pero no lo puedo evitar Rodrigo Claro Es que son programaciones Que Que llevamos años ¿Eh? Yo invito A la persona Que vean este video Que Que vean videos Analicen Cómo es la conducta Tóxica De un hombre De una mujer Para con su pareja Porque no estoy Hablando de eso Pero Si ustedes buscan Van a Se van a dar cuenta Que no es fácil Desprogramarse Para funcionar En un nivel Más amoroso Entonces Eso va a requerir Tiempo Si su ex No vuelve Usted va a caer En una depresión En una situación De tristeza En un estado mental De desarmonía Y otra vez Va a caer En lo tóxico Ahí hágase consciente Para salir adelante Y va a tener Que trabajar en usted No, ya no me interesa Trabajar en mí Rodrigo Porque no vuelve Mi ex Entonces dejo Todo en manos De Dios Mentira Eso es la inercia La comodidad Eso significa En otras palabras No que tú lo dejas En manos de Dios Como tú me dices Yo no hago nada Lo dejo así Rodrigo Y veo en el futuro Cómo las cosas se arreglan Y las cosas No se van a arreglar Simplemente porque Pasa el tiempo Las cosas se van a transformar Si tú pones tu energía Tu conciencia En el proceso de transformación Entonces ahí Las cosas pueden llegar A cambiar De a poquito Todos los días Un pequeño paso En cualquier proceso Siempre yo sugiero lo mismo Es lo que a mí Me ha dado resultado Todos los días Un pequeño paso Entonces vas a dar Un paso luminoso Y vas a dar 8 pasos en el día tóxico A la semana Vas a dar 2, 3 pasos luminosos Por día Y 6, 7 pasos tóxicos O 6, 7 pasos Donde vas a manipular a la gente Donde te vas a sentir culpable Vas a culpabilizar a los demás Vas a hacer un chantaje emocional A lo largo del día Pero vas a tener 2 o 3 Actitudes luminosas Y de a poco Lo luminoso crece en ti Porque está en ti Porque está en ti Porque en definitiva Eso se acerca A nuestra verdadera naturaleza Que es el amor O que es la luz O que es la energía Llámelo y como usted Le quiera llamar Es lo mismo Son palabras nada más No, no Son palabras y nada más Entonces Siempre el camino Si vos sos una persona tóxica O has tenido estas actitudes Es la transformación La gente dice No, lo primero es recuperar A mi pareja Y yo luego me transformo Rodrigo No te va a dar resultado Transformate Y después O empezar a transformarte Y después se ve Lo de tu pareja Pero si vos decís No Yo quiero que todo sea Como yo deseo Y después de eso Cambio Y eso es una actitud tóxica Y eso es una actitud tóxica Espero que sea de utilidad